Tercer domingo en honor a San José el dolor cuando la sangre del niño salvador fue derramada en su circuncisión la alegría dada con el nombre de Jesús oh ejecutor obedientísimo de las leyes divinas glorioso San José la sangre preciosísima que el Redentor niño derramó en su circuncisión se traspasó el corazón pero el nombre de Jesús que entonces se le impuso te confortó y llenó de alegría por este dolor y este gozo alcanzanos el vivir alejados de todo pecado a fin de expirar gozosos con el santísimo nombre de Jesús en el corazón y en los labios se reza Padre nuestro Ave María y Gloria Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén apóstoles de su amor amén